Muy buenas a todos jugones, estamos aquí en Starfield y en el día de hoy vamos a ver pues algo muy interesante que os va a gustar a todos ya que tenemos ya confirmada la nueva actualización que está disponible, aproximadamente la descarga pesa unos 15 gigas en la plataforma de Xbox pero esta actualización es tanto para Xbox como para PC y bueno en este caso tenemos la actualización como digo nos dicen que gracias a todos por la participación en la beta, en la Steam beta que como sabéis esto ha sido una de las pruebas para poder testar todo lo que iban a lanzar y corregir algunas cosas in extremis y poder mejorar la actualización que vamos a recibir en este caso en el día de hoy y que ya está disponible, ya la podéis descargar dice que van a continuar realizando mejoras y ajustes del juego y pues que nos agradecen el apoyo gracias por jugar en este caso bueno actualización destacada, sobre todo el tema del soporte al DLSS de NVIDIA esta actualización presenta compatibilidad con el DLSS de NVIDIA para nuestros en este caso los usuarios de PC tarjetas gráficas compatibles, ahora se pueden usar el DLSS, como sabéis la super resolución, el Deep Learning y luego también el anti-eisling el NVIDIA Reflex, baja latencia y también el DLSS, el Frame Generation y luego también hace un comentario bastante gracioso por una de las cosas que han añadido al juego, que dice déjalos comer que sería esto de aquí, esta parte de aquí y lo que nos dice aquí es, por petición popular hemos agregado la capacidad de ingerir alimentos y bebidas al encontrarlos en el medio ambiente puedes disfrutar de estos trozos inmediatamente, guardarlos para más tarde, la decisión es tuya luego tenemos también correcciones y mejoras con respecto al rendimiento y a la estabilidad se han solucionado una serie de problemas y fugas relacionados con la memoria también se han agregado algunas optimizaciones de rendimiento en la GPU que tendrán un mayor impacto en las tarjetas de gama alta también el modelo de sus procesos de renderizado se ha mejorado lo que mejora el uso de la CPU, especialmente en sistemas de gama alta y varias mejoras de estabilidad y rendimiento con respecto al gameplay, ¿vale? en el gameplay, ¿qué se ha mejorado? bueno, se ha agregado la capacidad de comer los alimentos colocados en el mundo como ya hemos comentado se ha ajustado el sigilo para que sea un poco más indulgente también se solucionó un problema por el cual la cabeza de Andrea permanecía permanentemente oculta ¿vale? a quien le haya pasado este pequeño bug se solucionó un problema que podía impedir que los jugadores dispararan sus armas también se han solucionado problemas por los que se podía ver algunos NPCs sin ropa esto a mí me ha pasado y yo pensaba que es que era un tío que iba por la vida sin ropa y me ha pasado un martes, curiosamente que yo veo un tío por ahí sin ropa y me hablaba y digo, este es un loco y la verdad que era gracioso, el NPC sin ropa parecía en gallumbos este problema se puede resolver solo con el tiempo ¿vale? o sea que yo no pensaba ni siquiera que era un problema ¿vale? o sea que es un NPC que iba a poner por la vida completamente en gallumbos ¿vale? también se ha solucionado un problema por el cual los desafíos de habilidades que ya están en proceso podían dejar de progresar después de alcanzar en este caso y después de acabar el juego prácticamente y comenzar un nuevo juego es a lo que se refiere ¿vale? alcanzar el máximo del juego completarlo y volver a empezar un nuevo juego pues había cosas que se podían perder ¿no? se soluciona un problema que podía impedir temporalmente abrir el inventario guardarlo después de haber completado pues lo que es el juego final en PC se solucionó un problema por el cual moviendo el mouse se podía ver entre cortes ¿vale? también un problema poco común que podía provocar la pérdida del barco de origen me imagino que se refiere a la nave ¿vale? y se refiere a la nave también se ha solucionado un problema por el cual se podía podía faltar el técnico de servicios de las naves ¿vale? se solucionó un problema por el cual ocasionalmente la cama la cámara no la cámara, la cámara podía vibrar incoherentemente durante las transiciones de viaje salto habitacional, acoplamento o aterrizaje, etc. luego con respecto a gráficos se ha solucionado un problema con con la forma en que aparecía la oclusión ambiental las resoluciones ultra anchas compilación de sombreado inicial optimizada que se reduce al inicio se agregó la capacidad de ajustar el brillo y el contraste en el menú configuración de pantalla, se agregó la capacidad de ajustar el brillo en HDR siempre que el sistema lo admita ¿vale? en este caso solo Xbox y Windows 11 se abordaron una serie de materiales que a veces podían presentar un patrón no deseado bajo ciertas condiciones se corrigieron varios problemas visuales relacionados con las nuevas opciones de control deslizante ¿vale? también se mejoró la apariencia de los ojos de los personajes en la multitud se abordaron una serie de problemas visuales menores relacionados con la iluminación, sombras, del terreno, vegetación y también por ejemplo en PC se han solucionado problemas visuales adicionales relacionados con el DLSS con respecto a misiones todo lo que el dinero puede comprar como sabéis es una de las misiones principales se soluciona un problema poco común por el cual los jugadores no podían sentarse durante la negociación con Musgrove ¿vale? que era un personaje con el que había que negociar en la zona de explosión que es otra de las quests se solucionó un problema por el cual las rocas duras que los jugadores debían limpiar no aparecían en la tierra de en este caso bueno pues en la ubicación ¿vale? en Echo del pasado se solucionó un problema por el cual a veces no se podía acceder a la reina durante el objetivo asegurar Bahía del Transbordador también en Ojo de la Tormenta otra quest se solucionó un problema por el cual la progresión de las misiones de los jugadores podían bloquearse debido a que faltaba un mensaje de acoplamiento dice trabajo duro también otra misión se solucionó un problema por el cual el progreso podía parecer bloqueado si se completaba Super et Ultra al regresar al Launch durante precio alto que pagar es decir si completabas esa misión durante el transcurso de otra misión te podía generar un problema sin movimientos bruscos que es otra quest también se solucionó un problema que podía impedir que se volviera a abrir la puerta de la entrada a la nave SCOPE la operación Starship también que es otra misión se solucionó un problema por el cual la llave necesaria para abrir de las instalaciones a veces no podía estar presente en la misión de sabotaje se solucionó un problema por el cual los jugadores potencialmente no podían encontrar a David Barron Miop que era otra misión se solucionó un problema por el cual los jugadores rara vez podían bloquear el control mientras hablaban con Vladimir y el corazón de Marte se solucionó un problema en el cual los jugadores no podían estar en su corazón de Marte yo esta misión si pude si pude hacerla si pude completarlo en el corazón de Marte la verdad que por suerte a mi algunos bugs no me han pasado hay gente que que si pero como os digo hay jugadores que que en este caso le han pasado los bugs y a otros no porque eran bugs un poco aleatorios pero bueno deciros que ya está disponible esta actualización vale todo esto son las correcciones y bueno yo seguiré subiendo contenido de Starfield al canal como sabéis estamos ahora mismo subiendo las misiones de la vanguardia vale anteriormente subí las misiones de en este caso la flota carmesí y también las de el la empresa de Ruyín vale en Neon esas misiones las tenéis todas en el canal por si os apetece y la siguiente voy a completar todas las secundarias y todas las de facción para antes de completar las principales aunque también a la par voy subiendo algunas misiones principales acompañando para que también podáis ir disfrutando así que bueno nada más solamente esta información espero que os haya gustado que os sea útil y nada seguir disfrutando de Starfield hay que seguir explorando y nos vemos por el espacio hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!